Hola chicos, voy a mostrarles mi pieza Empezamos por los peluches, casi me robé el pez Empezamos por este que parece el pingüino de Madagascar Después este perrito que es, lo voy a llamar pirata, le falta un ojo Después a este peluche de River Este es de Minecraft, el Creeper Este es una vaquita de mi hermano Después este es lo de una pelicula De un dibujito Después tenemos a este que es de... De... De los Angry Birds Que es una pelicula, puede ser un dibujito Y este también es de Angry Birds Que creo que es de una pelicula nueva porque yo nunca lo vi Y después está... Este... Que era una... Una coneja que era policía Pero después a un... A una... Creo que oveja o una coneja como ella Le disparó un... Acá una... Una fruta Y después... Y después la esposaron a ella por hacer eso Y después... Sigue... Este peluchito Que vuela rico Que yo cuando lo huelo Vuela como ahí... Un olor riquísimo Y después está... A ver... Este... Que es un... Un tiburón Y después... Acá tengo el planeta Tierra Que de... Que es el... Lo compró mi mamá que está ahí filmando Que es mi hermano Que está arriba Que creo que durmiendo Y después... Y después acá tengo unos autos... Un último modelo... En... Unos autos... Que... Que me regaló mi papá... En... 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 Ahí en... ¿Cómo se llama? En el día del niño Y después acá tengo... Esta espada... Que es de mentira... Que es de... Que es de... Un disfraz pirata... Que es de mentira... Así que chicos... No olviden... Se... No olviden... De dejar su like... Y suscribirse a este canal... Así puede... Puede... Así... Así voy a hacer algo muy asombroso... Que... Que no sé que va a ser... Y... Mañana... Nos vemos mañana... En mi cumple... Vamos a grabar otro video... Así que... ¡Chao!